¡Familia! Asiste a un día en el seminario. Te esperamos este 28 de mayo en la Casa del Seminario Mayor, desde las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Participa de las Eucaristías cada hora y media, confesiones, expo vocacional y expo pastoral. Habrá también platillos de todo el Estado y un programa cultural, la Elección de la Señorita Quermés 2017. Además juegos mecánicos, áreas recreativas para niños, cine, conferencias, música para bailar y muchas sorpresas más. Para mayor información busca en nuestras redes sociales o pregunta en tu parroquia. ¡Te esperamos! Un día en el seminario, 28 de mayo en la Casa del Seminario Mayor. Compartiendo como familia sacerdotal el amor desde el corazón de la diócesis.